This is your one, yeah, this is your turn Let's go Y llega el Blood Grenade Pero el Frame Break termina siendo bastante bueno Recordemos que no le da los squash back all Esto se le va, termina complicando El Clint termina haciendo bastante castigo Y si, Celery se termina llevando esa primera sangre Pero Clint termina perdiendo la vida Bain recibe demasiado castigo Pero bueno, Tofu también haciendo lo imposible Pero de todas maneras, la primera sangre termina siendo para Gladiator Y esto es la First Blood por parte de la escuadra de los Gladiadores Quienes a final de cuentas querían buscar la segunda en manos de Tofu hacia Q Pero, si bueno, un pequeño problemita por ahí Que se complicaba la señal Pero mis amigos, en esta ocasión entonces se pone a la delantera Gaming Gladiators con el 2 a 1 Mientras tanto Diracho en problemas Ahí está Rebound Disposed Y esta vez Q quiere asegurarse la kill a cómoda lugar Mientras tanto Tofu con el Flame Breaker únicamente utilizado Para poder obligarlos a replegar y salvaguardar un poco más la integridad de su carry Evita la muerte de Diracho con esa rotación afectiva Y cuidado porque aquí no se cansan Si el que lo ha utilizado, Diracho en problemas Tiene que escapar Pero en esta ocasión, muy comprometido Son 3 héroes tras de él Y esto parece que no le van a perdonar El Rebound Disposed disponible El combito Y es Jax Quien finalmente reclama la kill con este Schwarzback Siguiendo lo que es esta runa de sabiduría Se podría llegar a escapar No, la situación es difícil Pero termina valiendo completamente la pena Ya que le da experiencia a todo el equipo Atentos porque podría ser una nueva intención Y aquí Oli va a hacer el objetivo Ahí está Firefly utilizado El Flame Breaker Y finalmente termina comprometiéndole con el Neymar Aunque no lo suficiente Rolling Thunder utilizado En contra de Queen Rápidamente Rebound Disposed Y en esta ocasión se termina saliendo En una dirección un poquito equivocada Para los chicos de Aurora Queen que puede continuar Flame Breaker listo Para obligar a replegarse a Q Y consigue escapar Queen Hace su trabajo Tenemos botitas de viaje Vamos a ver cuál puede llegar a ser la siguiente proyección Y Lina ya empieza a moverse Se dirigen a la parte superior Ojo, lo van a terminar encontrando 23 Savage que termina retrocediendo Diría que también termina llegando a la parte superior Cuidado, perfecto Y Celery termina conectando la garra del Diabrio Laguna Blade termina siendo bastante buena Cuidado con el Rolling Thunder Termina siendo clave Y Celery va a terminar perdiendo la vida en cuestión de segundos Tremendo Cómo quiere continuar Llegaba el Rolling Thunder nuevamente Vamos a ver el Timber Chain Por ahora Ace hace su trabajo Pero llega el Chakran Para poder aneguilarlo Ese Rolling Thunder Termina siendo bastante bueno Y es un 6 a 4 El intercambio favorable Para el equipo de Gladiators El 1 por 2 Cae el carry Y los chicos de Aurora Game Inmediatamente se repliegan Mientras tanto Volvemos a la partida En donde Tofu Se lleva una quiera en contra de Oli Aquí en la senda inferior Y nuevamente acumulando un poquito más de recursos En este marcador de 7 a 4 Así es amigos Esto viene bastante bastante bien Para Gladiators Pinta de una muy buena manera Llega el Rolling Thunder Y si Lo van a terminar aniquilando No pudo llegar a hacer absolutamente nada Esto quieres continuar Cuidado con Japs Se terminaba escapando Mis amigos Pero que ejecución Lorenoff Le están haciendo la vida imposible Y Gladiators Ya termina sacando una ventaja De 5k de Network Cae en la parte central Quiere continuar Vamos a ver Llega el tema del Frame Break Termina siendo bastante bueno Y si Oli Va a terminar perdiendo la vida Y lo se Westpacol Termina siendo bastante fuerte Pero sin duda Gladiator que viene imparable En todos estos días Doroyaki Cuidado con Ace En problema rápidamente Rebound Dispose Pero Ahí estaba también La llegada de Oli Con ese teleport Y me parece que esto es todo Para Ace Le confiaba demasiado Y la respuesta es buena Por parte de la escuadra de Aurora Quienes no dudan En llegar a conseguir Esa King Mis amigos Y se mantiene entonces La presión Desolator Arkham Boots Dragonlance Minuto 14 O sea Viene super super bien El Clint O sea Nada nada mal Y acá Pobre Lorenoff Creo que no se percataba Mira el rango El rango La garra del diablo Por parte del Ben Es una locura Muchísimo rango Termina teniendo Pero la switchback Termina siendo bastante fuerte El intercambio Termina siendo favorable Por Gaming Letters A ver Está el Celery Pero nos llevamos la vida Lorenoff Esto puede ser bastante bueno Con el Rolling Thunder Vamos a ver el Timber Que se termina Escapando por ahora Y la ejecución Termina siendo la mejor manera Ojo Lo van a terminar durmiendo Cuidado con el Clint Termina siendo lo suyo Llega el tema del Sprout El TP en toda la cara Puede continuar Easy Clint Va a terminar perdiendo la vida Y con esto El equipo de Aurora Termina sacando una Buena cantidad de oro Llevándose la vida De Diracchio Apretar un poquito más Del acelerador E intentar generar Un ritmo mucho más Factible para ellos Cuidado porque en esta ocasión Encontramos mal posicionado Tofu termina cayendo Inmediatamente La presión por parte De los chicos De Aurora Va a intentar Encontrar a Ace Rolling Thunder La Fusel Blade Que limita muchísimo El movimiento Y esta vez No le van a dejar escapar La Teamership Cancelada por parte Del Dispose Y esta vez Ace a pesar de que Lo intenta Va a terminar cayendo Bueno Básicamente La Bessel Bueno Ni siquiera Bessel Solamente es una urna El Rolling Thunder Disponible Lo vieron Termina impactando Inmediatamente La runa de ilusión Pero Ahí está La Bessel Roba un Dispose Inmediatamente También Q con Uy Los golpes Devastadores Y Queen Se confiaba demasiado Estaba solito Solín Y cae A manos de los chicos De Aurora Estudi Depender lo que es Esta Rollán Pero el Rollán Supongo que va a ser Para Diracchio Si si Para Diracchio Y bueno Acá podemos llegar A proponer algún smoke O tratar de buscar Alguna pelea O veras aquí Y eso es precisamente Lo que intentan Los chicos de Aurora Y a los Guards Bien colocados Tienen información De donde se encuentra Diracchio En esta ocasión El Rolling Thunder Pero Llega a ser muy tarde Porque no va a encontrar La visión que buscaba Con ese Dust Pero Sin duda La pelea Lo puede llevar Bastante bien El equipo de Gladiator Solo es cuestión De que De estar un poquito Más cómodo Tratar de tener Alguna ejecución Y si Lo van a terminar Aniquilando Pobre Pangolier Terminaba perdiendo la vida Son 4k De Network Incluso terminan sacando Una racha de Dominating De 4 víctimas Seguidas Y bueno Por ahí No hay nadie En el mapa Ahora si Lo acaban de ver De esta ocasión Al Clinch Rápidamente Termina saliendo La force Inmediatamente Rolling Thunder Encuentran a Celery Diracho Acaba de recibir La gema Porque dice Ok yo ya estoy frío Dice Celery Vete nomás Mi King Y en esta ocasión Mira Muy quietito Termina Evadiendo El posible Control Que se enfrentaba A los chicos De Aurora Con esta Marcy Que la van a Termina encontrando Perciel Perfecto Llega el Femi La super Ahora lo terminan Desapareciendo Tremendo Con la Silver Edge La pasiva Que le termina sacando No usa ni la Laguna Blade Duró prácticamente Dos segundos O sea Tremenda la ejecución Que viene teniendo El equipo de Gladistor Sin duda El Bristol No duró Absolutamente nada Sin duda La Silver Edge Una compra clave A manos De C&C Retrocede por ahora Y bueno El equipo de Gladistor Está yendo a Para poner Y darle un fin En este primer enfrentamiento Así que Coméntame lo que se viene A ver Allá está Uy Lo desaparecen Allá Inmediatamente La versión también Hacia ese El Srag Mira El Femi Utilizado Inmediatamente Termina sufriendo Pero Yuricepte Le cobra unos cuantos segundos Más Lorenoff Es la víctima De Ace Mientras tanto Una doble Equipo Por parte de Q Que se pone El equipo al hombro Y empieza a generar El control Los dos soportos Han caído Pero esta vez No se conforma Contra de esta lina Y esta vez Aquí lo sufre También Diracho Rápidamente el TP Y le termina Saliendo la pelea Mucho más sobrable A la escuadra De Aurora Quienes también Van a terminar Robándose Esta gema De visión verdadera De Aurora Y esta partida Parece que todavía No tiene dueño Aunque ojo Se lanzan de lleno Termina tomando La primera vida Y esta vez Es Sabas Quien consigue Esta ejidad del inmortal Pero ojo Porque Uy Buscaba la presión Y Tofu Se falla Este Femi Lazo Estudi Octaring core Y de momento Cuidado con Jabs En la parte superior Lo termina encontrando Femi Lazo Inmediatamente Lo vuela El daño Por parte de esta lina Termina siendo Inconmensurable Estudi Y en un abrir Y cerrar de ojos Se terminan Eliminando A este pangolier Al siguiente nivel En sentido de Tratar de llevarnos Algún Pickoff Alguna estructura Y ojo Lo vamos a terminar encontrando Llega lo que es el tema Rolling Thunder Con Lotus Termina siendo bastante fuerte Pero mira El daño que termina siendo Sorpresivo Pero lo terminan Aniquilando Prácticamente Jabs Conecta lo que es Esta BKB Terminaba cayendo Cuidado con Diraciu Que se le termina complicando Demasiado Si, si, si Me parece que va a terminar Haciendo el siguiente target La BKB a manos de Marce Que termina siendo bastante buena Recordemos que tenemos Bayer No, no Bueno Me parece que este rayón Va a terminar siendo Para el equipo de Aurora Y Gladiators Y Gladiators No va a poder llegar a hacer Absolutamente nada Esta vez la línea en medio De la invisibilidad Quiere buscar el golpecito Hacia el Brice Para buscar la ruptura De esta pasiva Mientras Marce Acaba de meter Su furia Para poder llegar A intentar Concretar una kill Pero nuevamente Lo chacra Un guarda indenido Utilizamos el escudito Resiste lo más que puede Este Ojo El Yule Sector Utilizado El Timber South Termina cayendo En esta ocasión La BKB por parte de Aurora Viene tratando De conseguir una nueva kill Y lo consigue Diraciu En contra de Oli Eizen problemas El daño llega a ser devastador Pero el Neymar Inmediatamente conectamos Ahora si El Flens Grip Pero No dura lo suficiente Aunque le termina Costando de todas maneras La vida Sabas Ripple kill de Diraciu Sin importante Pero bueno Ahora como evitamos Que Gladiators Nos termine destrozando Prácticamente todas las Barracas Ojo Lo van a terminar encontrando Se termina pagando En cuestión de segundos Natural Profet Se compromete mucho Con el tema del Byback Tofu por ahora Necesita retroceder Tenemos Flimilazo No tiene Flimilazo Pero el equipo de Gladiators Se está yendo por la tier 4 Y va a querer fortificar Bristol Back Que va a terminar saliendo En cuestión de segundos Tremendo Lo de Gladiators Mis amigos Minuto 45 de partida Y nos vamos A por ese Ancestro Mi querido Orashaki Llega a ser decente Por parte de los chicos De Aurora Durante estas primeras instancias Light Strike Array Termina conectando Laguna Blaine Inmediatamente termina Perdiendo la vida Q a pesar de la BKB Me parece que termina Perdiéndolo Si consigue Conscretares de aquí Y ahora si En medio del Unify También fuerza la BKB De Lorenov Aunque el Splitter de aquí Si les compra un poquito Más de tiempo Y esta vez Es Tofu Bueno El único que falta ya Por parte de Gladiators Para adentrarse a territorio Un amigo Estudi Frontlane Natural Profec Ya termina completando Lo que es el Star of Vice Y bueno Gladiators va a querer Dar el último golpe Cuidado con 23 a Bash Ojo Lo van a terminar encontrando Se termina metiendo de cara La BKB Termina siendo bastante buena Y la cocción Termina siendo fuerte Pero mira como Lo van a terminar aniquilando El Timbershop Termina perdiendo la vida Ojo Se puede llegar a pagar La BKB Que termina siendo Diracchio Esto se le complica demasiado Y retroce el equipo De Gladiators Mantenerlos a raya Y esta ocasión La Aestrade y Raya Es bueno Inmediatamente la presión Termina rompiendo También La Linkenspear Pero no se hace esperar El Rolling Thunder Aunque el frame y lazo Es mucho más rápido Byback también Por parte de El juego Ojo Acaba de perder la vida Diracchio La Divine queda expuesta Pero en esta ocasión Lorenov resiste lo más que puede Aunque no lo suficiente Y finalmente se queda La Divine nuevamente Para la escuadra de Gladiators Aunque fuerzan Dos buybacks Importantísimos de Estudi Y condicionan muchísimo La estancia De la escuadra de Gladiators Para las próximas peleas Como el camaraman Nos termina mostrando Y si Diracchio termina Llevándose las estructuras En cuestión de segunditos Y por ahora Va a empezar A reclickear Y mira la ejecución Que termina teniendo Con lo que es el tema De las barracas Que termina proponiendo El equipo de Aurora Para dar un poquito Más de visión Cuidado con Season 6 Se termina anticipando Con lo que es el Rolling Thunder Japs termina recibiendo Bastante castigo Pero mira el club Se termina haciendo de lo suyo Y lo termina aniquilando Pero el Divine Reppy Termina haciendo su trabajo Cuidado Llega lo que es el tema Del Dragon Slave Por parte de la Lina Pagular que se termina pagando Cuestión de Segundo Llega lo que es el tema De la MKB Mira el impacto Son las que termina Haciendo bastante bueno Es el Dominate Diene a manos Y si en sí Termina conectando Un doble kill Pero la ejecución Termina siendo bastante fuerte Es el doble buyback Pero la garra del Diablo Termina siendo bastante buena Para poder aniquilarlo Son tres bajos Del equipo de Aurora Tremendo lo de Gladiators Intentando por aquí Ya Al menos cerrar Este enfrentamiento Savage Cuidado Se lanza de lleno En esta ocasión Podríamos encontrar El Ancestro La fortificación Ha sido utilizada Estudi Pero mantiene El Ray Klik pesado Pega que pega Todavía la escuadra De Aurora Pero Gladiators Acaba de encontrar La sombrisa El bag mal posicionado La garra del Diablo Llega a ser determinante Y en esta ocasión Lo consigue Tras casi 50 Más de 50 minutos De partida Se impone La escuadra europea Y Gladiators Reclama esta victoria Para sí mismos En el primer enfrentamiento En esta serie Al mejor De dos Estudi Y toman la delantera 1-0 A favor de Gaming Gladiators Y Ojo Pero la sufrieron La sufrieron muchísimo Estudi Y Gracias por ver el video